Buenas noches, Cecia, buenas noches, televidentes. Me acompaña Edvin Salas, quien es miembro del movimiento estudiantil universitario. ¿Saben ustedes quiénes son los encargados o los que están desarrollando estas manifestaciones o tomas? ¿Por qué habían llegado a un acuerdo de que no seguirían y que las clases sí estarían en completa normalidad? Así es. Primero que todo hay que mencionar que el problema de Honduras todavía persiste y persigue a todos los estudiantes y por lo cual ellos salen a protestar. Definitivamente el movimiento estudiantil no conocía o no se conocía de que se iban a dar este tipo de acciones porque la Asamblea General ya había emitido un comunicado en el cual se estipulaba que en los edificios J1, G1 y H1 se iban a mantener en tomas. Nada más se iban a hacer las acciones y reconocer también de que las diferentes asociaciones de carrera que son los que le dan fuerza al movimiento estudiantil se mantienen en asambleas permanentes para debatir este tipo de problemáticas que se gestan dentro de la universidad y así emitir también un comunicado o un accionar que sea congruente a las peticiones que se den dentro de la universidad y fuera de la misma. ¿Ningún representante del MEU está en estas manifestaciones y hoy han dialogado con los que estaban realizando estas manifestaciones? Pues para serles sinceros, las personas que estaban ahí no sabíamos nosotros cuáles eran las demandas, esperamos de que sean unas demandas legítimas, pues no conocemos nosotros realmente qué era lo que solicitaban. Hemos escuchado bullas así nada más, pero no concretas, así como para poderse las presentar a las autoridades como tal para poder darles digamos el seguimiento necesario y así pues solucionar los problemas que puedan estar viendo ellos de una manera ya expedita. ¿Tienen conocimiento si mañana van a continuar estas acciones? Pues no, desconocemos, como le digo el movimiento estudiantil en la última reunión que tuvo ya emitió un comunicado en el cual llama a todos los compañeros de las diferentes carreras a presentarse a clases para poder organizarse y poder así tener digamos una, si vamos a hacer acciones, tener una fuerza como estudiantes dentro de la misma universidad y fuera de ella. Bueno, muchísimas gracias Edwin Sala, quien es miembro del movimiento del MEU junto a Cristian Herrera. Volvemos a Estudios Principales.